Aquí en Imagen hemos informado sobre la inseguridad que se ha vivido durante mucho tiempo en el Estado de México y en las últimas semanas, principalmente en el transporte público, a donde además de los usuarios, los choferes también son víctimas. Ahora se formaron autodefensas, el número de extorsiones va a la baja. La información completa con María de Los Ángeles Velasco. Cada mes teníamos que proporcionar dinero, la cantidad, nos pedían 250 mil para poder circular, para que no fueran quemadas nuestras unidades y el chofer no le pegaran o no lo balearan. Este era el panorama que vivían diariamente cientos de choferes de diversas rutas de pasajeros del Estado de México, quienes optaron por protegerse ellos mismos, formando autodefensas, que en el caso de la zona de Huacalco, en donde reportaban cuatro robos y extorsiones al día, aseguran disminuyó por los rolines que ellos mismos hacen. La verdad es que ha disminuido bastante en los últimos dos meses, ya no hay tanto miedo de subirse al transporte público porque ya no hay tanta posibilidad de que te asalten. Aunque ya no se ven las grandes caravanas de unidades con choferes recorriendo las calles para proteger a sus compañeros, se han coordinado con las autoridades y han buscado la forma de comunicarse. No hemos dejado de recorrer las calles, les decía que la verdad sí ha bajado mucho la incidencia delictiva y también ha bajado un poco el asunto de los rondines, lo hacemos menor número de compañeros, pero se siguen haciendo. Formamos grupos de WhatsApp, los compañeros se comunican cualquier cosa extraña que se llegue a ver, ya sea vía mensaje o vía mensaje de voz. También ha habido avances en la zona oriente de la entidad, como en el Zahualcóyotl, en donde se conforma un grupo denominado Rutas Hermanas, que adotina 18 rutas y 10 organizaciones civiles. Por medio de nuestros grupos de WhatsApp hemos reducido el robo a transporte público en lo que es a las rutas hermanas. Se ha bajado yo creo que un 70%. Hay una ruta de aquí de las rutas hermanas que lleva dos años y que no le ha cometido un solo robo a traducción de pasajeros. Sin embargo, aunque ha presentado a 12 extorsionadores, salen nuevos líderes o incluso desde los mismos reclusorios los extorsionan. Pues en todos los lugares ya todo el mundo forma su banda y se dedica a extorsionar. Entonces ese es el problema. Yo pienso que las grandes organizaciones, pues como saben que no nos dejamos, no se meten, pero nacen grupos delincuenciales en Chimalhuacán, Valle del Chaco. Y lo primero que hacen es eso, es llegar a las rutas, dejar ciertos números telefónicos para que nos comuniquemos y es donde empieza nuestra inteligencia de nosotros. Ver de dónde son, qué grupo delictivo es, la forma de cómo los vamos a atacar. Y aunque se organizan para protegerse, aún se sienten vulnerables, pues aseguran que jueces dejan en libertad a los delincuentes. Además de que los mismos choferes tienen que realizar las labores de inteligencia. En la mayoría nosotros somos los que les decimos, cuando no los agarramos nosotros, les decimos, ¿sabes qué es tal lugar? Vamos a llegar, los agarramos, nos acompañan y los detenemos, pero realmente todo lo hacemos nosotros. En algunas ocasiones sí nos apoyan. Por lo que consideran que van a tener que seguir autoprotegiéndose, pues solo de esa manera aseguran reaccionan las autoridades. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.